Pues bueno amigos sonideros ya nos vamos a un evento más con la organización Raritos nos vamos a Cossack, pues bueno nos vamos a otra aventura más con el sonido Estrellas de Pensilvania, pues bueno amigos vamos a un baile de feria ahora si vamos a poder grabar el evento ya que es un baile público pues bueno nos vamos a grabar el camino, como nos dirigimos hacia allá Saluda Pachón Pues bueno amigos ahorita nos vemos, nos dirigimos hacia a Cossack Saluda Pachón Pues bueno amigos ya vamos en camino rumbo a la colonia a Cossack una aventura más con la organización Raritos y el sonido Estrellas de Pensilvania ¡Huepa! ¡Huepa! Pues bueno amigos acabamos de llegar, donde se va a realizar el evento Aquí es donde vamos a trabajar el día de hoy la colonia Cossack Baile de Feria Bueno ahorita nos seguimos viendo Pues bueno amigos ya estamos descargando ahí se me apunto, bueno ya están descargando la organización Raritos Este es el agüeno amigo Pachón Este Pachoncito El amigo Toño El amigo Toño Pues bueno amigos cada vez va tomando esto más forma Ya estamos casi por probar Estamos por iniciar Ya de ese lado están igual armando los amigos del grupo que va a estar con nosotros Aquí ya están preparando su audio Pues bueno amigos esto ya va tomando forma cada vez más Pues bueno amigos ya estamos listos Ya nada más a los últimos detalles Que mierda porra No No Corre a nadie No 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 ¡Gracias! 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 ESTRELLAS DE PRINCIPANIA ESTRELLAS DE PRINCIPANIA EN MIS NOCHES MÁS OSCURAS ELIJES SON DELOS ASÍ DICE DE AMOR Y DE DOLOR QUE SE CLAVA EN EL INTERIOR ECHALE CON SABOR RITMO SUAVE YO QUISIERA ESTAR CONTIGO ECHALE RICO YO SONIDO COMETI EL ERROR UN ESTRUPIDO ERROR MI AMIGO PANCHETO EN LA MARTISTA ALCERA LO SITO MUCHO AMOR YO NO ENCUENTRO RESILENCIA ME HA PERDIDO LA PACIENCIA ME PUEDO HACER NECESITO DE TU LUNA AMIGOS SONIDEROS YA NOS VAMOS SON EXACTAMENTE LAS 3 DE LA MAÑANA Y BUENO HASTA QUI EL EVENTO DEBE NOS FALTA UN BUEN PARA RECOGER OYEN AKOSAK OYEN AKOSAK ALGUNOS SALUDA PACHO HOLA YA ESTOY UN POTO PENDEJO NO YA EN SERIO AMIGO CHIQUILIN BUENAS NOCHES BUENOS DÍAS DE AQUI RECOGIENDO A NUESTRO EQUIPO ESTA DONTELLO FAMOSÉSIMO CHIMIS ESTAMOS TRATANDO DE ARRELAR DIFERENTE ACOMODAR DIFERENTE PORQUE YA NO CABEMOS VAMOS A TRATAR DE OCUPAR EL MAYOR ESPACIO LOS HUECOS Y BUEN AMIGOS ASI ES COMO UN EVENTO MÁS REALIZADO AQUI ESTÁ EL AMIGO EL CUZCO ¿CÓMO TE LLAMAR? ¿CÓMO TE HACES LLAMAR? DJ CUSCO DJ CUSCO YA ESTÁ UN POCO BORRACHO YA ESTÁ UN POCO BORRACHO ¿QUÉ TE ROBAS? AHORA QUE LE GRABAS ¿QUÉ TE ROBAS? AH SE PIDEN AQUI ESTÁN Y BUENO AMIGOS YA NOS VAMOS VAMOS A CASITA EXACTAMENTE A LAS 3 LAS 3 DE LA MAÑANA 3 y cuarto TENEMOS TENEMOS AQUI ESTÁ UN POCO BORRACHO EN EL CHIPO SI EXACTAMENTE LAS 3 3.32 DE LA MAÑANA Y PUS BUNO YA ESTAMOS RECOGIENDO EL EQUIPO PUS BUNO ARIITA NOS VEMOS ¡Gracias! ¡Gracias! De un evento más Son exactamente las 5.24 Llegamos del evento Otro evento más Ahora la historia ¡Gracias! 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 Perdón amigos, llegamos